¡Sususususususus! ¡Sususususus! ¡Susususus! ¿Ven? Do'a, hoaaoh No da da, la vibra Yte, te vo'ya espalaz ¡Chanquere! 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 ¡Sususususus! ¡Sususususus! ¡Suscríbete al canal! Buenas de Jesús, vamos a gozar Y eso Vamos a bailar, vamos a gozar A cada momento Y de ese momento Es el que devuelvo en el corazón Es el que devuelvo en mi corazón Cada día paso en mi corazón Paso por su sangre Que siempre estoy Ven a todos más a ti Vamos a darle 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 Vamos a darle